Se le ganó al favorito, aquel equipo que decía que el mejor jugador de liga no viajó, que era la altura. Liga demostró lo contrario, se le ganó en el estadio más emblemático de América. Salud campeones. En Quito Arturo Barriga 24 horas. Salud campeones. Y así como promocionamos nuestro evento benéfico. Benéfico.